El motivo de esta rueda de prensa convocada por el sistema michoacano de radio y televisión tiene la finalidad de hoy dar a conocer públicamente un trabajo que se han ido realizando durante prácticamente ya un año, un poquito menos de un año, una serie de 12 capítulos que como ustedes ven en la pantalla se llama Tanto mito, crónica de revolución. Esta serie que arrancará el 27 de septiembre a la luz de la noche como estreno. Yo quiero invitarlos a que veamos esta pequeña presentación que dura 4 minutos y posteriormente tendremos el uso de la palabra a los compañeros que son los creadores del guión. Había una vez un país que cumplía años cada 100. Pero toda celebración puede verse desde otro punto de vista. Los héroes fueron más que humanos. Que fue un gran hombre, que siempre quiso que los mexicanos fueran libres y soberanos. Me imagino irado como un personaje muy híbrido, muy recto, muy propio. De aquellas batallas ha resultado la libertad que he buscado. Descubre los matices en México que somos. Descubre los matices en México. Quizá la combinación suene como una promesa incumplible del hecho de hacer un proyecto institucional que genere un discurso independiente. Pero esto es lo que hemos estado haciendo. Podemos manifestar que en este caso hemos obedecido a nuestra responsabilidad como ciudadanos, como gente que está pretendiendo pensar, pretendiendo escribir. Sobre todo esta conmemoración del centenario de la revolución y el centenario de la independencia. Y que al hacerlo no hemos recibido ningún tipo de orientación, de línea. Y me parece que eso es algo importante de mencionar al respecto. Que la identidad del programa, el discurso del programa, la imagen del programa es algo que hemos estado trabajando de manera colectiva todos los que estamos en el proyecto y todos los que han pasado por el proyecto. La novedad en el enfoque de estos festejos radica sobre todo en la forma y no en el contenido. Entonces, nosotros vemos las producciones, por ejemplo, de Televisa, de TVA. Bueno, de TVA quizás sí se sale un poco, ¿no? Pero incluso Canal 11, Canal 22, algunos promocionales del Senado de la República, de la Suprema Corte de Justicia, que le apuestan mucho a una producción muy bonita, muy lograda en términos de animación, en términos de invertir los recursos, de generar una propuesta novedosa, pero siempre en cuanto a la forma. Y me parece que lo que estamos viendo, sobre todo a nivel de contenido, es el mismo discurso informativo, a lo mejor actualizado con las nuevas tendencias historiográficas que hay en nuestro país, pero realmente no hay un debate crítico. Y el único espacio en el que se ha abierto como un debate crítico más genuino, también está claramente acotado, ¿no? Que es este tema de discutarnos en México, que para mí parece que para nadie es un secreto, pues que tiene los dados pargados desde el punto de vista de la visión historiográfica y el enfoque, la nueva lectura que se quiere hacer de México. No nos parece que la historia de México sea un copio exclusivo para el ejercicio profesional de los que se dedican a la historia. Entonces, primero que nada, reivindicamos ese espacio como mexicanos, ¿sí? Y en segundo lugar, pues evidentemente como gente que nos dedicamos a la palabra, al pensamiento, a la reflexión. Y en ese sentido, bueno, creo que es la elección que se hace del formato, ¿sí? Por eso el programa se subtitula Crónicas de las Revoluciones, ¿sí? No es un ensayo, ¿sí? No es un tratado, ¿sí? Es eso, es aproximarnos con las herramientas propias de la crónica que obviamente campea entre la literatura, entre el periodismo y entre la historia. Asumimos las limitaciones que tiene la crónica, sabemos que hay cosas que la crónica no puede decir y que no tiene que decir, ¿sí? Pero, hecha este deslinde, me parece que pues nos responsabilizamos del formato que hemos elegido, ¿no? Hoy aquí se mira oscuro el paisaje. En el mercado todos somos güeros güeros. Patria, patria, dos hijos de cura. Es el mercado independencia de la ciudad de Morelia. Es el nombre de la libertad, o acaso la encomienda del bronce oficial. ¿A quién se le ocurrió vincular al movimiento armado de 1810? ¿A quién se le ocurrió que esta memoria bicentenaria podía navegar en tu techo de colchambre y en tu fluir de gente? ¿Quién recuerda que estos rostros vienen de otros rostros? ¿Quién atina a percibir que Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, todavía cabalgan en los pasados de tu gente? La calidad de la imagen, como ustedes pueden ver, es una técnica de cine que está aplicada a video o a televisión en alta definición. Y esto es, aprovechamos un poquito de los recursos que hemos tenido en el sistema en su campo de radio y televisión. Que para nosotros los productores es un privilegio contar con esto que no quiero al guardia. Podríamos destacar que para ilustrar estos documentales no buscamos los murales o los héroes que están metidos en los edificios, en los monumentos. Y nos la dejamos a buscar los actores que todos los días vemos en la calle, en el trabajo. Y es la manera en que fuimos ilustrando. La parte del diseño sonó para nosotros en producción. Es la que nos da una continuidad mejor. Y que puede estar acompañada de una mejor manera también con la de esta gramática visual que es la propuesta de todo este equipo de trabajo. Donde la costumbre vuelve ciega a la historia. Una densa textura recubre las cosas. Pero corre el año de Dios 1813 y estamos en Michoacanas Tierras. Malos tiempos y malos rumbos para jolgorios inocentes. ¡Pian pianito acerquémonos! No vaya a ser la de mala si nos toque una bala perdida, un machetazo perdido, una piedra perdida, un mordisco perdido. Este país fue el malo, este malo. Así suelen pelear los hombres esta guerra. Con más ganas cuando las madrugadas los obligan a hacerlo a ciegas. A tontas y a locas. ¿Y México? Le pregunta a Mercado. ¿No hallará modo sagaz efectivo inmediato de auxiliar a tiempo a quien lo defiende? Él dijo que si tienes que llegar al corazón de una nación, la intervención armada no es la primera. Sino que lo que tienes que hacer es atravesar esa nación con el gasto de su propia bandera. Entonces yo creo que uno tiene que tener muy claro quién es el que está utilizando los símbolos patrios para atravesar el corazón de una patria. Es un cuestionamiento que siempre me hago, siempre me hago, siempre me hago. Creo que el punto importante también de esto es que no nos enfocamos en presentar como ha venido siendo en los últimos tiempos, en reivindicar cierto tipo de música, hay que recordar a raíces, sino que exactamente es un cotidiano, es lo que nos pasa todos los días, escuchamos todos los días. Y se trató de manejar, se puede decir así, una banda sonora en donde la música sea más de la actualidad. Probablemente no olvidamos el mariachi, no olvidamos algunas cuestiones pidecuas. Hay ciertos momentos, pero principalmente es esto, es la realidad, es la actualidad, es lo que está viviendo, pero con el juego ese de escuchar cosas del pasado en la voz de los narradores a través de la música, principalmente. Ah, que con esos espías de calleja, ese pillo de siriaco del llano. Es el lúgure Agustín. Penetrando todos en el campamento para terminar de darle baje a Morelos con la cuarta parte de su ejército. ¿Cómo podías tú imaginar entonces, Agustín, que el destino de todo libertador tiene su inevitable modo de hacerse con? Cuando decidiste pactar con el desorden de los rebeldes, cuando decidiste aliarte justo con aquello que te habías impuesto exterminar, guerrero te susurró casi a lo que la promesa de tu gloria. Sepa usted decidir, y no se confunda, decídase usted por los verdaderos intereses de la nación. El gran estreno, tanto y tonte, crónica de dos revoluciones, lunes 27 de septiembre, 22 horas, por la tele del sistema. Nos quedaba muy claro que no queríamos hacer una versión que se pareciera a lo que ya está hecho siempre, ¿no? Algo que siempre en mi labor docente digo, yo soy más periodista que escritor, pero cuando me acerco a los medios de comunicación, a los electrónicos, intento que escuchar esa radio que no escucho y hacer esa televisión que no veo. En ese sentido era un poco la apuesta nuestra, es decir, vamos a hacer cosas que no se habían visto. Y se han visto mucho murales, se han visto muchas estructuras de bronce, se han visto muchos rostros a gustos de nuestros héroes. Y lo que a nosotros nos interesaba, pues no era desmitificar a nadie, sino sencillamente contar historias, contar historias de nuestros héroes. Y a través de eso fue que fuimos jalando ciertos y los conductores para decir, bueno, vamos a partir de este primer capítulo del mercado independiente, y a partir de ahí generamos casi como un inverso hacia afuera todo lo que tiene representación a los mercados sobre las independencias que pasan por aquí también. Entonces, o la loma de Santa María, o el portal Eche Omar, el portal de Matamoros, ¿no? Entonces, de alguna forma era eso. Y ya después de informarnos, de tener una visión clara de lo que queríamos con respecto del guión, porque han sido muchas sorpresas felices en el camino, podíamos escribir cada uno nuestra versión de la historia a manera de crónica. Y después de eso comenzar a generar un solo guión que nos gustara, que no nos resultara ajeno, ¿no? Porque después ya sucederá de pronto eso. Y que además, cosa extraordinaria. Pero ahora resulta que están nuestros estilos de relatar y de escribir en bon ambiente, ¿no? Bueno, al menos eso nos parece a nosotros. Y en todo caso, creo que a veces cuando volvemos a mirar el guión tres o cuatro veces, ya no sabemos qué inscribirlo, ¿no? Entonces, hasta ha habido una indiosis, o incluso ahora me puedo decir que soy un crítico desde ya dentro de la escritura del Instituto Mundial o de la escritura de Gustavo Gabo, ya lo conozco hasta como único más, ¿no? De la manera en que hemos estado trabajando. Creo que estamos más preocupados porque tenga una continuidad que tenga impacto y que podemos manejar tres líneas de expresión que son muy importantes. Uno que es el mensaje, o de la parte del guión. La otra que es la parte, la propositiva de la imagen. Y la otra es la parte sonora que tiene que ver con el audio. Algo que nos gusta mucho en estos documentales es que están muy bien sincronizados esos tres mensajes.